Llegas coqueteas, hablas de más Haces gran entrada en cada lugar No me haces sudar Me dijiste que tenías veintiséis Te comportas como unos diez o seis ¿Cómo escaparé? Mírate, por eso escúchate Qué horror ya cállate Tus libertos me sirven conmigo Yo no sé quién te haya dicho qué Mi estrategia funciona, no, no Alguien sálvame No quiero un hombre de cuenta No voy a estar bien perfecto Llevo algo natural Alguien que sepa amar Que me inflexique con amor el cuerpo Que bendice con cada verso Me enamoré hasta los huesos Afortunadamente no eres tú No sé cuántos tragos llevas de más Que no se te entiende nada No me haces sudar No me haces sudar Mírate, por eso escúchate Qué horror ya cállate Tus libros no sirven conmigo Yo no sé quién te haya dicho qué Qué estrategia funciona No, no, no Alguien sálvame No quiero un hombre de cuenta No busco a alguien perfecto Llevo algo natural Alguien que sepa amar Que me inflexique con amor el cuerpo Que bendice con cada verso Me enamoré hasta los huesos Afortunadamente no eres tú No quiero un hombre de cuenta No busco a alguien perfecto Llevo algo natural Alguien que sepa amar Que me inflexique con amor el cuerpo Que bendice con cada verso Me enamoré hasta los huesos Afortunadamente no eres tú 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 Gracias por ver el video